La llegada de la democracia no paralizó el proyecto del pantano, tampoco el siglo XX. Fue en 2001 cuando se desestimó definitivamente. Entonces se inició un largo proceso de reversión que empezó en 2008, pero que 10 años después todavía no ha concluido. Entre tanto, los vecinos recuperaron zonas comunes como el cementerio de la iglesia o un merendero, también las antiguas escuelas. Aquí se reúnen, aquí nos juntamos para charlar. El colegio estaba precisamente en este edificio, ¿verdad? ¿Y cómo fue el último día en la escuela? Porque fue un día realmente duro para vosotros. ¿Cómo lo recuerdas, Jesús? A ver, estábamos aquí tranquilamente, no sé cuántos estaríamos entonces, estábamos 12 o 13 críos en la escuela. Estábamos con la maestra y el matón que tenía Iberde era aquí para limpiar el pueblo, pegó una patada en la puerta, se metió aquí, la maestra tenía la mesa aquí justo donde está el hogar ahora, el fuego, y la cogió, la dijo, te dije ayer que no vinieras más y la sacó para afuera.